Al fondo está la cascada de Calotenango Guerrero, como se ve con el aire como se expande el agua, aunque no es mucha pero al expandirle el agua es mucha y pareciera que si el agua viene a un lado de la cascada pero es la misma agua que avienta el aire Se impregna en la roca, se vuelve a juntar y abajo ya vuelve a escurrir, ahí tenemos nublado, ahí tenemos otras montañas del municipio de Taxco y hasta allá, por allá las de Iguala también Y esta vereda o camino al parecer es como de nuestros antepasados, no creo que sea camino de hace unos 100 años Posiblemente por aquí caminaban los aztecas, los chontales, todos nuestros antepasados por aquí pudieron haber transitado para cortar el camino hacia sus destinos que tenían ellos Miren aquí tenemos hasta un cactus ¡Oy!